Tengan todas y todos muy buenos días. A nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana les damos la más cordial bienvenida al acto protocolario de firma de convenio entre la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero presentarles a las y los miembros de nuestro presidium nuestra anfitriona la maestra Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Maestra María Teresa Triampineda, directora general de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra Luciana Montaño Pomposo, coordinadora general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Braulio González Vidaña, secretario general de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra Rosy Laura Castellanos Mariano, directora general del Centro de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra. Maestro José Luis Moronati Ruiz, director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Licenciado Juan José Sánchez González, director general de Difusión de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Queda con ustedes la maestra Carmen López Portillo, Roma. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doña Rosario. Qué gusto recibirla en esta casa, queridas compañeras, compañeros de esta mesa. Como ustedes saben, llevamos muchos años trabajando en distintos ámbitos por los derechos humanos y la construcción de paz. En un estado moderno hay varias dimensiones, desde las cuales se puede construir la paz en una sociedad. Por supuesto, marcar y respetar los derechos humanos, el derecho, el estado de derecho y las acciones de construcción de ciudadanía desde las instituciones, pero también y fundamentalmente desde el ámbito de la educación. Es desde la educación, la formación de las personas que podemos crear conciencia desde las primeras edades de la importancia de la paz en una sociedad. La construcción de paz implica el respeto a las demás personas, implica la conciencia de que el otro, la otra, son constitutivos de lo que somos, implica el reconocimiento de la importancia de que las leyes se atiendan partiendo justamente de valores y criterios fundamentales como la igualdad, la justicia, la defensa de la libertad, etcétera. Entonces, hoy me da muchísimo gusto, de verdad mucho, mucho gusto, que estas dos instancias en donde una institución abocada, perdón, una institución abocada a los derechos humanos y la construcción de paz, como es la comisión y la universidad del claustro sur Juan, es decir, desde el ámbito de la institución y el ámbito de la educación, podamos entablar un convenio de colaboración para generar vías en este momento, en distintas dimensiones, para generar vías para la construcción de paz en nuestro país, para invitar y ser ejemplo a través de este tipo de acciones, que es importante que las instancias de educación, no solamente superior, todas las instancias de educación en nuestro país, generen ámbitos de conciencia, de formación, de participación, de responsabilidad, de corresponsabilidad sobre el respeto a los derechos humanos, de todas las personas, en todos los países, en todos los tiempos, y la formación de ciudadanía en este sentido. La ciudadanía no tiene sentido si no es de cara a la defensa de las instituciones, del derecho y del respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas. Entonces, yo celebro que podamos firmar este convenio. El claustro lleva muchos años trabajando por los derechos humanos, por la construcción de paz. Rosy Laura, en algún momento, hace 20 años, nos ayudó a generar conciencia respecto de esta problemática. Y firmar este convenio, de alguna manera, finaliza un proceso, pero también da inicio a un nuevo proceso de acciones entre nuestras dos instituciones. Entonces, a mí me da mucho gusto recibirlos en este claustro. Me da mucho gusto que esto culmine un proceso, pero que también dé inicio a un proceso de muchas cosas, de acciones concretas, específicas, de colaboración y de corresponsabilidad. Pues, bienvenidas, bienvenidos. Ahora escucharemos el mensaje de la maestra Rosario Piedra Ibarra. Pues, muy buenos días a todas y todos. También para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, especialmente aquí con la rectora, mucho, muy honrada de estar aquí. Me voy a permitir leer un mensaje. Maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, directora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Doctor Braulio González Vidaña, apoderado legal de la universidad. Maestra María Teresa Atrán Pineda, directora general de Educación Continua de la Universidad. Maestro José Luis Moranati Ruiz, director jurídico de la universidad. Funcionarios, docentes y alumnos de la Universidad del Claustro de Sor Juana que nos acompañan. Y obviamente a todo el personal, a la maestra Rosy Laura, a Luciana Montaño, a Juan José, a todo el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy nos acompaña. El día de hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual tiene como objeto establecer las bases generales de colaboración para que dentro del ámbito de nuestras competencias implementemos iniciativas, programas y mecanismos tendientes a lograr el impulso del enfoque de derechos humanos en la educación. Tanto la que ofrece esta prestigiada universidad, que ha sido pionera en el estudio de los derechos humanos, como la que se elabora desde la CNDH en sus actividades de promoción e investigación y también en la profesionalización de su personal. La educación, ustedes lo saben, es una de las principales herramientas en la construcción de una cultura de paz y del respeto a los derechos humanos. Y es por ello fundamental que todas las personas e instituciones que tenemos la noble obligación de transmitir conocimientos, trabajemos a favor de la educación y para la paz, en y para los derechos humanos, enfatizando que la educación que se busca construir, que tiene como meta la transformación de nuestra realidad, tiene como característica esencial el conocimiento crítico, la reflexión sobre nuestra propia dignidad y la manera como nos relacionamos con los demás en sociedad dentro de un ambiente de libertades, justicia e igualdad. De acuerdo con la UNESCO, a través de la iniciativa Los Futuros de la Educación, es importante repensar la educación y dar forma a la misma con la vista puesta en el año 2050. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos reinventar con dicha iniciativa? La UNESCO nos invita a cambiar la práctica educativa actual con enfoque individualista a uno con visión social, más de colectividad y más de humanidad, de manera que la educación y el conocimiento contribuyan al bien común mundial. También, dicho organismo internacional nos invita a reflexionar sobre las etapas y los lugares en que se ejerce el aprendizaje para que dejemos de pensar en la educación como algo que acontece únicamente en la escuela y solo durante determinadas edades, para ampliar las oportunidades de aprendizaje de todas las personas en cualquier edad y lugar. Desde nuestra responsabilidad como Organismo Nacional de Protección a los Derechos Fundamentales, promovemos la enseñanza con un doble propósito. El primero es la educación en derechos humanos, el cual se refiere al conocimiento de las normas y referentes éticos que protegen la dignidad humana, lo cual es muy relevante en la práctica porque permite a quien lo aprende exigir el cumplimiento de los derechos para su propio beneficio o en defensa de un tercero, de nuestras comunidades o de nuestros semejantes. El segundo propósito es la educación para los derechos humanos que se refiere a la toma de conciencia, al cambio de actitudes y a la práctica de los derechos humanos como compromiso o estilo de vida. Esta educación tiene como base que cada persona se conciba como sujeto de derechos y actúe en consecuencia, es decir, para que en la vida cotidiana realicen prácticas en congruencia con los principios y valores que sustentan los derechos humanos y en torno a ellas se centren nuestros esfuerzos para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa porque ya se ha dicho que, si bien la educación no es la panacea o la solución para todos los problemas, ninguno se resuelve sin la educación. En este sentido, debemos comprender que la educación en derechos humanos es un puente de tránsito obligatorio para pasar de la consagración de las normas del texto jurídico a la plena realización de los derechos. Se trata de un camino, una vía, un método para hacer efectivos los derechos fundamentales cuando las personas los aceptan como válidos por sus valores y por convicción propia. Pero esta vía o método no puede lograrse sin el apoyo de todas y todos, de la academia y de los centros de enseñanza y de la participación organizada de la sociedad, lo cual vuelve aún más relevante la suscripción del presente convenio de colaboración porque se constituye sobre la base de educar en y para los derechos humanos. Esto será posible en gran medida gracias a la oferta educativa que esta universidad ha venido construyendo, ya la que la Comisión Nacional pone a disposición de todas y todos a través del Senado y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos que se coinciden y se forjan desde el reconocimiento del derecho a la educación de todas las personas, aspirando no solo a educar a un mayor número gracias al uso de la tecnología, sino buscando ampliar los horizontes de comprensión de la dignidad humana como saber relevante para la construcción de tejidos sociales incluyentes y solidarios. En cuanto a los compromisos que se incluyen en el convenio marco, estoy segura de que los concretaremos en acciones de conocimiento común más allá de la firma que hoy hacemos. elaborar proyectos, planes y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta y que se encuentren relacionados con la difusión, capacitación y formación en materia de derechos humanos que se vuelve hoy un compromiso en el que habremos de poner todo nuestro empeño y atención. Por lo anterior, reconocemos que la educación, la capacitación, la actualización y la formación en materia de derechos humanos constituyen una herramienta fundamental para construir una cultura de paz y el respeto de los derechos humanos. Algo que, en el marco del convenio de colaboración, se materializará mediante la realización de diversas actividades académicas, científicas, culturales, de capacitación, formación, actualización y difusión a través de diversos medios, así como de estudios, cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y demás labores de naturaleza similar vinculados a la promoción y difusión de los derechos humanos. Desde la CNDH, reconocemos y celebramos la voluntad y el compromiso de la Universidad del Claustro de Sor Juana para adentrarse como comunidad educativa en el conocimiento de los derechos humanos, pero sobre todo para promover su respeto y ejercicio en la práctica cotidiana. Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso con la educación, especialmente en derechos humanos, para que sea una realidad en toda la población mexicana y en particular para que las generaciones actuales reciban educación sin discriminación y en igualdad de condiciones de la que es referente y emblema Sor Juana Inés de la Cruz. Seguramente, el trabajo académico que se construya con la comunidad docente y escolar de la universidad como producto de este esfuerzo conjunto será también un referente del ejercicio progresivo de los derechos humanos, por lo que, para finalizar, evoco las palabras de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Que a eso vamos, juntas y juntos, a transformar a México para hacer de él un país mejor. Reconozco a los funcionarios y al personal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en especial a su rectora y también al personal de la CNDH que hicieron posible la firma de este convenio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Procedemos ahora a la firma del convenio. Gracias. Solicitamos a todas y todos los miembros del Presidium ponerse de pie para la toma de fotografía oficial de este acto protocolario. Gracias. Es así como damos por concluido este acto protocolario a nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Agradecemos a todas y todos su presencia. Muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.